Música Bien señores, reiterándoles los buenos días a todos los sectores agropecuarios, a los técnicos y a los productores, queremos decir que esta semana en Santiago murió el señor Leo Espinal, que era un destacado ganadero de esa zona, hermano de Domingo Espinal, que también es otro ganadero, y queríamos anunciarlo porque mucha gente tal vez no se enteró, y queríamos decirle que lamentamos mucho esa pérdida porque Leo fue presidente de la Asociación de Ganaderos Santiago y uno de los principales organizadores de la Feria Agropecuaria de Santiago, y nada, queremos que toda la comunidad lechera del país supiera que ya Leo no está con nosotros. Igualmente, que no sabemos el nombre, la hermana de Máximo Acosta, un destacado productor porcino de la zona de Villamella, La Victoria, también murió esta semana, pero pedimos el nombre, no nos los enviaron, pero queríamos decirle a todos los amigos de Máximo Acosta que le damos también su condolencia a él. Hay un comentario sobre la participación de los muchachos gremialistas de la semana pasada, en la cual ellos externaron una inquietud sobre la tuberculina importada desde Alemania, más unos técnicos que estaban laborando aquí, y se me acercó un médico veterinario ayer y me explicó la situación sobre ese asunto. Cuando yo le dije que yo no podía creer eso porque realmente es algo que es ilógico y uno se sorprende con tantas cosas que pasan aquí, y es que es una prueba que se está haciendo en una finca privada. Entonces, hay un veterinario de Colombia y otro veterinario de Venezuela. El de Venezuela yo lo conozco, viene con mucha irregularidad aquí al país a trabajar y a dar conferencias a los técnicos y a los productores, y me contaba ese médico veterinario que eso, sanidad animal es que tiene que ver con eso, pero yo agrego que la responsabilidad del colegio es la labor que puede ejercer ese médico veterinario en el país tiene que ver con el colegio. Ahora, lo que va a hacer ese médico veterinario en el país es asunto de sanidad animal, y ese veterinario me explicaba que eso fue lo que pasó, que es un asunto privado, y eso es, ¿cómo se llama?, eso es por una cuanta semana, luego después se van probando eso. Ahora bien, tiene que probar porque aquí se fabrica, el problema es que aquí se fabrica una tuberculina, pero, es lo mismo, lo que ellos quieren verificar es tal vez la capacidad, la potencia, que eso se puede. ¿Eso es lo que tiene que hacer el colegio? Sí, porque, por ejemplo, el laboratorio veterinario central, todo el que trae un producto aquí, tiene que pasar por allá los fines de hacer la prueba de campo. Ellos lo que están haciendo es una prueba de campo, yo pienso que eso no es un problema fuerte, según explicó ese veterinario, y sanidad está al tanto de eso, sanidad animal, que es la parte oficial de este y de cualquier país, cuando se va a hacer ese tipo de cosas. Ahora, sí tenían o deben comunicarse al colegio porque tú tienes otro trajero aquí, que no están ejerciendo, es algo pasajero, ellos vinieron por un par de semanas. Ahora, si vienen a quedarse, sí tienen que hacer una revalidación en el colegio veterinario, pero si fue por dos o tres semanas, eso no es problema, eso pasa en todos los países. Queremos hacer esa aclaratoria porque causó un poco de revuelo en los medios, en la clase veterinaria del gobierno, en el sector privado, y queremos hacer esa aclaratoria. Vamos a ver si tenemos los precios de los principales productos de la cadanta familiar en los mercados de la capital. Si no los tenemos, entonces, señor director, vamos a una pausa y luego retornamos. Bien, señores, tenemos una noticia buena y una mala, como dice. A nivel mundial, están mejorando los precios de los productores de leche, están mejorando bastante. Nada más hay un problemita que posiblemente a final de este año se pueda salir. Y es un stock que tiene la Unión Europea de 357 mil toneladas de leche, de leche descremada. Acuérdense que en el 2015, China y la Unión Europea se pusieron a comprar leche descremada a ver si daban un palo, como decimos, y no lo dieron. Entonces, cuando esa leche salga, en los próximos meses, va a haber un aumento de los lácteos y, en consecuencia, un aumento en los precios de los productores, eso a nivel mundial, incluyendo República Dominicana. Atención a lo que traen leche. Y es importante porque si está cara, se vende la de aquí, que es lo que nosotros queremos siempre, que la de aquí se vende y que haya un aumento en la productividad y un aumento en el consumo. Tiene que haber un consumo, porque no vamos a producir leche sin consumo. Y eso es lo que todo el mundo y los dominicanos, el buen dominicano, quiere que se haga eso. Vamos a ver si la Unión Europea, en el próximo mes, la está ofertando, empezó en diciembre del 2016 a ofertar la licitación y estamos ofreciendo un precio que era un poco alto. Tiene que bajarla de 2.150 pesos la tonelada, porque ese es el precio mundial. Un poco más, un poco menos de 50 dólares, pero tiene que ponerla menos de 2.000 dólares, porque no hay muchos empresarios ofertando para comprar esta leche. Ahora, si la baja, por lo menos 1.900 dólares, que sea por debajo de la meta de los 2.000 dólares, puede salir esa leche. Y cuando esa leche salga, sí va a haber un aumento en los latios en general y, en consecuencia, una mejora en los precios a los productores a nivel mundial. Y eso es muy interesante e importante. Si tenemos los precios, señor director, vamos a darlo. De los principales productos de la cajita familiar, es lo principal en el mercado de la capital. Adelante. Ahí tenemos el arroz. El guandul. Guandul en grano, 65. Bajó. Con la propia 75. Los minas, 70. Y Villa Consuelo, 70. En vaina, bajó 2 pesos. Acuérdense que estaba 20 pesos. Si usted lo quiere desgranar para entretenerse, usted lo tiene 18 pesos la libra. Habichola roja, 42. Con la propia 50. Los minas, 45. Y Villa Consuelo, 45. Habichola pinta. Mercado nuevo, 37. Bajó un poco. Con la propia 40. Los minas, Villa Consuelo, 45 pesos la libra. Adelante. El arroz en primera, 5 años, a 23 pesos en el mercado nuevo y el superior a 18. En con la propia y los minas, el arroz en primera, a 24 pesos y el superior a 19. Ahí subió a un peso en 5 años, primera vez. Villa Consuelo, el arroz en primera a 24 y el superior a 18 pesos la libra. Importante, durante 5 años. La batata se mantiene a 10 pesos, mercado nuevo. Con la propia a 12 pesos. Los minas, 15. Villa Consuelo, a 12 pesos. La yuca subió a un peso. Mercado nuevo a 10. Con la propia a 12. Los minas y Villa Consuelo, a 10 pesos la libra. Está barata todavía. Ahí cubanera bajó un poco. Mercado nuevo y los minas a 35 pesos la libra. Con la propia a 30 y Villa Consuelo a 40. El murrón, una ligera baja en el mercado nuevo a 45 pesos. Se mantiene el precio alto en Conaprope y en los minas a 60 pesos la libra. Villa Consuelo a 70. Cocoseco a 35, mercado nuevo. Y los demás mercados, Conaprope, los minas y Villa Consuelo a 40 pesos. Tayota, mercado nuevo, 12 pesos. Con la propia a 15. Los minas a 10 y Villa Consuelo a 15 pesos la libra. Plátano en primera, 12 pesos, mercado nuevo. Con la propia a 11. Y los minas y Villa Consuelo también a 12 pesos. El plátano grande, ese es el FIA, señores. Que es un plátano grande, pero es el FIA, esa variedad FIA. A 7 pesos el mercado nuevo. Los demás mercados no tenían ese tipo de plátano en ese momento. Berenjena, 10 pesos la libra en mercado nuevo. Conaprope, los minas y Villa Consuelo a 12.50 la libra. Cebolla amarilla, bajó. Mercado nuevo, a 30. Conaprope, los minas y Villa Consuelo a 35 pesos la libra. Cebolla amarilla. Cebolla siva, ese es roja, bajó también. Mercado nuevo y Villa Consuelo a 30 pesos la libra. Y los minas, 35. La Uyama a 23 pesos el mercado nuevo. Conaprope y Villa Consuelo a 25 pesos la libra. Y los minas a 20 pesos. Limón criollo ha seguido hacia la baja. 24 pesos la docena en mercado nuevo. Conaprope a 45 y Villa Consuelo a 30 pesos la docena. 12 limones. La piña, que hay mucha piña ahora y está en baja mercado. Nuevo 35 pesos una piña. Conaprope y los minas, 50 pesos la unidad. Dice docena, pero es cada piña. Y Villa Consuelo a 25 cada piña. Esa es la unidad, una piña. Aguacate mediano ha seguido bajando. Dice el libra, pero es la unidad a 25 pesos en todos los mercados. El aguacate mediano. El aguacate en primera, que es el popenol. El largo que ustedes ven, el largo. En el mercado nuevo a 30 pesos. Los demás mercados a 35 pesos la unidad. La res, 5 años al mismo precio. Mercado nuevo a 90 pesos. Conaprope a 135 pesos la libra. Los minas a 95 y Villa Consuelo a 100 pesos la libra de red bola. Pecho para sopa. Mercado nuevo a 65 pesos la libra. Conaprope a 70. Los minas a 65, Villa Consuelo a 70 pesos la libra. El pollo matado, faenado, mercado nuevo, se mantiene a 45. Conaprope a 50. Los minas a 45, Villa Consuelo a 50. En granja, vivo en granja, está 30 con 50 y 31 pesos. Eso no es bueno. Porque se caen los precios. Los productores saben que debe estar en 28, 29 y no pasar de ahí para que se pase el año entero a ese precio. Los huevos se mantienen a 5 pesos la unidad y en granja está a 3.50 y a 3.60. Es importante eso porque los productores mantienen su margen y no están ganando, pero pagan su costo. La chuleta fresca, Mercado nuevo a 75 y los minas a 75, conapropia a 90 y Villaconsuelo a 80 pesos la libra. La pierna de cerdo, Mercado nuevo a 68, conapropia a 78, los minas a 65 y Villaconsuelo a 70 pesos la libra. Esos fueron los principales productos de la canata familiar en los diferentes mercados de la capital. Señor director, vamos a una pausa y regresamos luego con ustedes y con los invitados.